Bien, empezamos propiamente, vamos a seguir entonces con la guía 3 de postulados. También lo que estábamos escribiendo era, bueno, esta forma de postulados, por así decir, de formular una alcanía cuántica, que es un poco cuestionable el nombre, ¿no? Digo, esto tampoco parece ser una formulación de una alcanía cuántica axiomática con lo que entiende en matemática y en lógica con una formulación axiomática de algo, ¿no? Pero, digamos, a eso se le pone el nombre a este postulado porque, como vieron, son todas afirmaciones que uno tira ahí, muy abstractas y sin mucho justificativo, ¿no? ¿Por qué un espacio de Hilbert? ¿Por qué vectores? ¿Por qué la regla de Born para aclarar probabilidades? Bueno, son todas cosas de esas que, como vieron en la teórica, hay muchas cosas, deducciones que uno puede hacer con una ubicación experimental de que tiene que ser así, pero la realidad es que, digamos, justificar físicamente por qué esos postulados es una pregunta medio abierta y es parte de lo que se investiga, lo que se llama fundamentos, la mecánica cuántica, es tratar, por ejemplo, de dar argumentos físicos de por qué la probabilidad se tiene que calcular, como dice la regla de Born, que no sea simplemente tirarles por la cabeza la regla de Born, pero la verdad es que no hay una formulación más física, por así decirlo, que esté aceptada de forma globalmente ni que responda a todas las preguntas, ¿está bien? Así que estos son los que tenemos, esta formulación bien abstracta y funciona, y funciona tanto desde el punto de vista de reproducir cosas conocidas y de hacer muchos cálculos que después se fueron contrarrestando experimentalmente, ¿está bien? Bueno, como estamos viendo, nuestros estados eran vectores de un espacio Hilbert, las propiedades físicas que uno mide son operadores hermíticos sobre el espacio Hilbert, que por lo tanto son diagnósticos analizables, los autovolores eran los resultados posibles de la medición, ¿está bien? Está el caso del nodo de generado, la probabilidad de obtener un resultado era, como veníamos haciendo la primera guía del producto interno, 1 al cuadrado, y el estado, después de la medición, era el autovolctor, ¿está bien? Para el caso de generado, la cosa se complicaba un poco, ahora A era la sumatoria autovolor por, ahora un proyector, que el proyector tiene dimensión mayor a 1, este es un proyector, el término correcto es rango, no recuerdo si en la teórica usaron el término ese de rango, pero bueno, básicamente a la dimensión del subespacio sobre el cual se está proyectando, así se llama el rango del proyector, ¿no? Estos son proyectores todos de rango 1, o sea, si lo piensas matricialmente, hay un solo 1 en la matriz y todos los otros elementos diagonales son 0, acá, por ejemplo, si la degeneración del autovolor es 2, este proyector tiene rango 2, o sea, tiene dos autovolores 1 y todo el resto 0, ¿está bien? Y así, etcétera, ¿está bien? Entonces, ahora esto está degenerado y en principio los resultados siguen siendo los autovolores y ahora la probabilidad era hacer producto interno del estado con el estado proyectado, ¿está bien? Eso es el autovolor correspondiente. O sea, agarramos el estado, lo proyectamos y hacemos producto interno con el vector original, y eso nos da la probabilidad. Y el estado después de la medición, voy a aplicar el proyector al estado y normalizarlo. Entonces, como les decía la otra vez, a veces es más cómodo realmente hacer esto, escribir el proyector. No es el ejemplo que estamos viendo ahora, pero ¿cuánto es cómodo? Bueno, hay a veces que los proyectores son fáciles de escribir. Por ejemplo, el spin-1 medio, spin-1 medio no es degenerado, ¿no? Pero spin-1 medio, los proyectores, si recuerdan, tenían una pinta muy simpática y muy sencilla porque eran la identidad más el operador sigma, ¿está bien? Entonces, spin-1 medio, por ejemplo, los proyectores toman una forma muy sencilla. Entonces, hay ciertos casos donde el proyector toma una forma muy sencilla y, por lo tanto, conviene pasar por esto. Pero hay otros casos donde, si no es el caso, escribir el proyector es bastante engorroso. Entonces, en esos casos, simplemente lo que hay que acordarse es que todo proyector, justamente, se puede escribir con una suma de proyectores de rango 1. Estos proyectos son un espacio de dimensión 1, entonces todo proyector se escribe con proyectores de rango 1, o sea, un proyector sobre justamente una base del subespacio este. Si este subespacio tiene dimensión 3, va a acabar tres proyectores de rango 1. Si este subespacio tiene dimensión 10, 10, etc. Y entonces, en ese caso, la probabilidad uno la podía calcular simplemente haciendo una suma de probabilidades como uno calculaba en el caso de generado, ¿no? O sea, sumar el producto interno del ICA contra psi módulo al cuadrado. Y para el estado de la medición, bueno, seguía siendo cierto esto, pero si uno tenía el que sí escrito en esta base, simplemente lo que tenía que hacer era quedarse con los términos del psi, correspondientes al elemento de esta base, y todo lo que estaba afuera, tirarlo. Si uno tenía que truncar el psi, ¿está bien? Eso se los recuerdo completamente en un ejemplo, porque eso es fácil de ver un ejemplo más que escribirlo en cosas generales. En términos generales, eso es más difícil. O sea, es difícil escribirlo de forma clara. Todo termina siendo más complicado, o sea, a la vista más complicado de lo que realmente es. Entonces, la clase pasada hicimos un problema, que era el problema 2 de la guía, donde teníamos el estado... Bien, sí, teníamos el estado... Y teníamos, estábamos mirando un observable, que tenía acá autovalor a, acá tenía autovalor a, y acá tenía autovalor menos a. Esto era el problema 2 de la guía que hicimos en la clase pasada. Simplemente quería recordarles esto para enganchar con el último comentario que hice muy rápido al final de la clase. Lo importante es, nos va a inspirar a hacer lo que vamos a hacer, a hacer a los temas que vamos a ver ahora. Entonces, este era el estado. Y bueno, si uno medía... Y obtenía como resultado A, chiquita, entonces el estado después de la medición era esta parte que estaba acá. ¿Está bien? Proporacional. Y si uno normalizaba, simplemente hay que agarrar esto y dividirlo por raíz de 5 octavos, si no recuerdo mal. Por otro lado, para terminar les había dicho, bueno, si supongamos que escribimos este otro estado, que es otro vector completamente distinto, o sea, no es una mera fase global, ese estado es distinguible del anterior, o sea, físicamente representan cosas... O sea, esto es abstracto, ¿no? Pero lo que se está escribiendo esto son dos estados de la partícula completamente distintos. Entonces, les iba a agarrar este estado y medía A. Y se preguntaba, como tengo A, la probabilidad de acá era 5 octavos. La probabilidad de acá también era 5 octavos. Y el estado también había que truncarlo, quedarse con esta parte. Les terminaba quedando ya normalizado, algo así. ¿Está bien? Y bueno, justamente lo que hemos discutido de otra vez. Como medíamos algo de generado, ahora el estado después de la medición dependía del resultado que habíamos obtenido. Porque, en cambio, en estos mismos estados, si yo nos preguntaba cuál es el estado después de medir menos A, era FI-. Acá también era FI- y era solo FI-. Pero al medir A, que es degenerado, uno no sabe cuál es el estado después de la medición. O sea, si sabe el estado que le está entrando antes de la medición, sabe cuál es el estado después. ¿Está bien? Eso, repito, es algo que después también alguien preguntó y creo que viene bien claro. O sea, el estado después de la medición está determinado por los postulados esos, porque es la proyección normalizada. ¿Está bien? Así que, justamente, lo estamos escribiendo acá. Este es el estado después de la medición y es solo este. A lo que me refiero con eso de que no se sabe, es si uno no sabe cuál es el estado que está midiendo, entonces uno sabe cuál es el estado después de la medición. ¿Está bien? Que lo hemos pictóricamente hecho así. Digo, mi U-A, ¿está bien? Y me quedo con el resultado más A. Les pregunto, ¿cuál es el estado acá? Y bueno, si no sé con qué entro, no sé con qué salgo. ¿Está bien? Eso es muy distinto para este operador A mismo. Si miro el resultado menos A y les pregunto, ¿acá qué estado tengo? Acá tengo fi-, aun si no sé con qué entra. Entonces, sea con lo que sea que está entrando al aparato de medición, si obtengo menos A, sé cuál es el estado. Si en cambio obtengo más A, no sé cuál es el estado. ¿Está bien? O sea, tengo que proyectarlo, pero bueno, si estoy midiendo una partícula que me está llegando y no conozco cuál es el estado de esa partícula, no sé cuál es el estado después de la medición. Obviamente, si ya sé cuál es el estado al principio, está buenísimo. Pero hay muchas situaciones donde uno tiene una partícula, un sistema, y lo que quiere hacer es caracterizar al sistema. Quiere, de alguna forma, determinar cuál es el estado, aprender información sobre el estado. Entonces, muchas veces uno le llega a una partícula y no sabe cuál es el estado de esa partícula. ¿Está bien? Entonces, estas dos situaciones son muy distintas. Porque en un caso, uno sabe cuál es el estado después de la medición y en el otro no. Como les mencionaba, estas básicamente son las posibles motivaciones por las cuales vale la pena introducir la idea esa de Secox. ¿Está bien? Que dieron la teórica. Y vamos a hacer nosotros acá. Pero antes de hablar de Secox, como Secox, si recuerdan, significa conjunto completo de observables que conmutan, o observables compatibles también, si quieren. Repasemos antes qué era hacer un observable compatible. Llevamos un ejemplo de observables compatibles, y después vamos a Secox. Entonces, dos observables A y B, ¿está bien? Decíamos que eran compatibles. Si conmutan, sí, solo sí. O sea, si conmutan son compatibles, y son compatibles si conmutan. ¿Está bien? Ahora, ¿qué significaba? ¿Cuál es el significado físico de esto? Primero, vayamos un segundo al significado matemático. Si los operadores conmutan, ¿está bien? Estos son observables, ¿está bien? O sea, por lo tanto, son hermíticos, así que ambos son diagonalizables. Y si conmutan, entonces, un resultado que se puede demostrar, de hecho, lo demostraron la teórica, es que existe una base común de autoestados. ¿Está bien? Eso quiere decir que existe una base rotonormal que voy a indexar con dos letritas, A, I, B, I, de forma tal que si le aplico A a este vector, me sale el valor A, I, y si le aplico B me sale B, ¿está bien? Alguien, de hecho, preguntó, en Piazza ya hace varias clases, o sea, hace bastante, esta anotación, que porque ya aparecía, creo que ya aparecía en la guía de formalismo, ya estaba usada esta anotación. Básicamente, esto simplemente es un nombre, o sea, una ventaja que tiene, si quieren la anotación esta de Ketz, es que, o sea, uno tiene, uno pone el Ketz, así, y adentro, digamos, puede poner cualquier cosa como el nombre del vector, o sea, todo lo que hay adentro de un Ketz es simplemente un nombre, ¿está bien? Yo podría agarrar y llamar a un Ketz Federico, ¿está bien? Eso es un Ketz, es totalmente válido, ¿está bien? O sea, todo lo que hay adentro de un Ketz simplemente es un nombre, que en cierto sentido es mucho más flexible que simplemente agarrar y llamar rectores como B1, B2, B3, ¿está bien? O sea, muchas veces lo hacemos si escribimos el Ketz F1, F2 y 3, pero cuando uno ya tiene observables dando vuelta, es muy cómodo ponerle como nombre al vector e información sobre ese estado físico que está representando ese vector, ¿está bien? O sea, el vector no es simplemente un vector, no es simplemente un V1, sino que muchas veces va a estar representando algo que tiene un significado físico bien claro. Entonces, es muy común a los vectores como nombre, digamos, ponerle, por ejemplo, si uno ya sabe que eso es el autovector de ciertos observables, ponerle en el nombre los autovolores correspondientes. Entonces, es una forma cómoda básicamente de etiquetar vectores, ¿está bien? Pero no es más que eso, o sea, no es distinto simplemente cuando poníamos el más, justamente más coma Z y decíamos, ese era el más h barra sobre 2 en la dirección Z, bueno, acá ponemos aibi para decir es el autovector del operador A con el autovolador A y chiquita y el de B con el autovolador B y chiquita, ¿está bien? Pero repito, o sea, porque van a encontrar todo tipo de cosas adentro de un ket con nombres, no tanto que se hacen la materia, pero digamos, empiezan a mirar cosas, pueden encontrarle todo, porque repito, uno tiene total libertad de meterle lo que quiera ahí adentro, o sea, simplemente, con esto uno delimita, decir, eso es un vector del espacio de Hilbert y lo que pone uno adentro es pura anotación, digamos, de ponerle un nombre y una etiqueta, a su vez, esto fíjense que quiere decir que una descomposición espectral posible de A es esta y una de B es esa, perdón, casi no se llega a ver bien, pero solamente el proyector sobre este estado, ¿está bien? Bien, entonces, esta es la consecuencia de matemática de conmutar, ¿está bien? Ser compatibles. ¿Por qué a nosotros nos importa físicamente que sean compatibles? Porque, bueno, justamente, como en general los operadores y, por tanto, los usuarios no conmutan, eso va a ser, y eso lo vimos en polarización, que va a ser relativamente intuitivo y también lo vimos con spin 1 medio, medir distintos observables, o sea, dos observables en distinto orden, o sea, medir primero A y después B o primero B y después A, cambia los resultados, ¿está bien? Eso en polarización lo vimos, por ejemplo, teníamos el polarizador horizontal, después el vertical, ¿está bien? Y la probabilidad de salir era cero, después metíamos uno diagonal en el medio y de repente la probabilidad era mayor a cero, ¿está bien? Y con esta encarra que pasaba algo parecido, si poníamos, perdón, esto no es el ejemplo que tengo que hacer, supongas que viene algo con polarización vertical y pongo un polarizador horizontal, ¿está bien? acá entra algo, también tengo un polarizador primero vertical y después uno horizontal y supónganse que lo que entra es vamos mejor así, vamos diagonal, horizontal y lo que entra, supónganse, es anti-diagonal, ¿está bien? entonces déjenme pasarlo al limpio anti-diagonal eso es lo que entra polarizador diagonal y después uno horizontal ¿está bien? entonces si entro con luz anti-diagonal paso por un polarizador diagonal acá no pasa nada ¿está bien? lo que transmite es cero entonces a la salida tengo cero pero si invertí el orden de los polarizadores y ahora yo tenía que enseguida con algo anti-diagonal a primero algo horizontal polarizador horizontal y después uno diagonal ahora de acá se transmite algo porque la proyección anti-diagonal con horizontal es mayor a cero y lo mismo pasa con horizontal y diagonal de nuevo hay algo mayor a cero acá así que acá había un P mayor a cero ¿está bien? entonces lo que hacíamos acá era permutar simplemente el orden de dos polarizadores no daba lo mismo primero medir diagonal y después horizontal que medir primero horizontal y después diagonal ¿está bien? eso con polarizadores dentro de todo debería resultar si recuerdan quizás las últimas que hicieron la operación bueno sí, sí, decime sí sí sí, sí, sí sí, si querés después hago un comentario más en detalle sobre eso pero sí, sí eso es así bien entonces y bueno esto va a estar asociado directamente uno a uno con el hecho de que las matrices que representan esta acción y esta acción no conmutan ¿está bien? la matriz medir D y la matriz medir H son matrices que no conmutan ¿está bien? y luego pasa con spinu medio y luego va a pasar en cuántica con todo básicamente entonces si A y B no conmutan cambia el orden de la medición cambia el resultado ¿está bien? y viceversa si conmutan no cambia el resultado si quieren para ser correctos si no conmutan cambia el orden de resultado en general ¿está bien? a lo que me refiero con eso es que seguro seguro pueden armarse un caso particular donde medir primero A o después B o al revés no cambie en un estado particular quizás se pueden construir no, quizás seguro se pueden construir un caso particular donde o sea como lo que refiero un caso particular es con un estado particular tal que cambiar el orden de A y B no cambia el resultado digamos son casos particulares muy particulares en general si los observables no conmutan entonces cambia cambiar el orden de la medición cambia el resultado mientras que si conmutan siempre cambiar el orden no cambia el resultado ¿está bien? si queremos hacer un poquito más concretos con esto voy a decir lo siguiente supónganse que tengo un estado psi ¿no? voy a introducir algo de anotación que va a venir bien después para los ejercicios para aclarar que es lo que uno está diciendo está bien con ecuaciones y no solo con palabras que después con palabras se puede volver medio confuso entonces tengo un estado psi ¿está bien? mido A y obtengo el resultado A chiquita ¿está bien? después de haber obtenido el A chiquita mido B y obtengo B chiquita ¿está bien? entonces lo que me pregunto es cuál es la probabilidad de haber obtenido la secuencia de estos resultados AB dado que el estado era psi ¿está bien? o sea con esto me voy a referir la probabilidad de medir primero A y sobre el resultado de haber medido A y obtener este autovalor medir B y obtener este autovalor ¿está bien? esto está ordenado o sea primero A con este resultado y después B con este resultado ¿está claro? por otro lado dado psi puedo medir primero B y después de obtener el resultado B o sea con este B chiquita estoy refiriendo cualquier autovalor genérico pero justamente me importa que esta segunda medición es condicionada a haber obtenido este resultado antes primero B y obtengo B chiquita después de haber obtenido B chiquita mido A y obtengo A chiquita y eso es hacer la probabilidad de obtener la combinación B A resultado o sea ¿está bien? o sea de esta forma sí las clases estamos grabando así que salvo a un desastre desafortunado de todas las partes deberíamos poder conseguir alguna versión que quede bien entonces fíjense que esto es ordenado o sea B A no es lo mismo que A B o sea esto es primero A y obtengo el resultado después B dado que había obtenido A y obtengo el resultado entonces esto primero B y obtengo B chiquita después A grande y obtengo B chiquita ¿está bien? entonces si A y B no conmutan entonces P de A B dado opsi va a ser distinto en general en general de P B A dado opsi ¿está bien? repito salvo estados muy particulares esto va a ser cierto o sea no van a ser iguales estados prioridades C y B sí te va a salir el autoestado o sea te va a quedar el autoestado si querés a ver para hacer para usar la misma notación de antes esto sería la probabilidad de obtener el resultado A de obtener el estado psi ¿está bien? por la probabilidad porque esto se vuelve morroso pero sería la probabilidad de obtener el estado B dado que estoy en el estado proyector sobre el autoador B aplicado a psi normalizado ¿se entiende? o sea tengo el estado psi mido A perdón estado A acá o sea tengo el estado psi mido A este es el estado después de la medición y sobre ese estado mido B igual vamos a hacer un ejemplo en un segundo ¿está bien? ¿se entiende? simplemente es que si querés esta es la definición de estos o sea es do psi primero mido A ahora el nuevo estado es este de acá es la proyección sobre el autoador A normalizado pero si uno quiere mirar cadenas A, B, C, D claramente es empezar a hacer esto es explícito la notación sobre el lengua rosa esto estoy notando de forma compacta así bien si en cambio los operadores conmutan da lo mismo siempre o sea eso siempre es cierto si conmutan o sea si conmutan siempre da lo mismo si no conmutan en general son distintas ¿está bien? si no conmutan si el conmutador da idea de la diferencia o sea si pero si tu pregunta es en términos de la probabilidad si digamos si haces esta diferencia entre este término y este término si es esta probabilidad menos esta probabilidad si esa diferencia por ejemplo la podes escribir en función del conmutador la verdad no se me ocurre no se me ocurre ahora una expresión que te quede sencilla así o sea definitivamente el conmutador cuando no da cero te está cuantificando cuál es la diferencia y efectivamente va a estar asociado a cuál es la diferencia de estas dos probabilidades pero ahora no se me ocurre que haya una expresión particularmente compacta de decirte por ejemplo la probabilidad de esto es esto más algo del conmutador no se me ocurre que haya una expresión así puede ser que la haya pero no tengo no tengo presente claro, sí si Nico, Guille o Brian se les ocurre pero digo sería algo que si hubiese una expresión sencilla debería ser conocida así que me sorprendería que la haya porque el problema es que las probabilidades las calculadas con proyectores no las calculadas ni siquiera con el conmutador ¿no? eso es parte del problema también o sea este es el conmutador de A con B mientras que acá no aparece A y B exactamente hablando aparecen los proyectores entonces le preguntó él si uno puede relacionar la diferencia que hay entre esta probabilidad y esta con el conmutador o sea claramente están relacionadas en el sentido que si conmutan dan iguales pero no tengo presente que haya una expresión sencilla y repito para mí el problema por el cual no hay una expresión sencilla es que esto depende solo del proyector o sea esto depende para calcular esto solo vas a necesitar el proyector sobre A chiquita y el proyector sobre B chiquita y acá también mientras que acá te aparece todo A y todo B ¿está bien? no veo o sea o sea definitivamente acá te sobra información en cierto sentido ¿no? porque para que esto sea distinto no te importa tanto que no conmuten A y B totalmente te importa más cuál es la relación entre proyectar sobre A chiquita y sobre B chiquita ¿está bien? excelente entonces vayamos a hacer un ejemplo concreto ¿está bien? pero que voy a hacer básicamente gran parte como siempre probablemente no sea todo el problema hago lo que me interesa para explicar el tema pues el problema muchas veces pregunta cosas adicionales que es el problema tengo acá el inicio creo que es el 3 4 no sé si es el 3 el problema 3 tiene un espacio de Hilbert de misión 3 le dan una base fin no phi 2 y phi 3 y le dan 3 operadores en esta base yo las voy a escribir directamente como matrices porque para lo que voy a decir ahora va a ser más cómodo tienen A que ya es diagonal y es A, A menos A B, que no es diagonal tienen acá un bloque no diagonal de 2 por 2 después tienen un bloque 1 por 1 obviamente diagonal porque es 1 por 1 C, acá arriba es diagonal y abajo tienen un bloque 2 por 2 no diagonal ¿está bien? les piden un par de cosas les piden básicamente mirar cuáles de estos conmutan entre sí o sea, si A conmuta con B, A con C B con C, también las tres combinaciones posibles, cuáles conmutan y después, bueno, calcular ciertas probabilidades básicamente va a ser un ejemplo para verificar con números lo que dijimos antes que tiene que valer vamos a ver que ciertos de estos operadores conmutan, por ejemplo A va a conmutar y vamos a ver después que efectivamente hay que calcular probabilidades de un orden y el otro, da igual claramente uno ya lo sabría de ante manos pero bueno, lo haría de hacerlo en un ejemplo concreto para ver que efectivamente está funcionando y cómo es que funciona en un ejemplo donde uno sigue la cuenta de paso a paso bien, entonces el ejercicio que tengan que entregar también va a haber pregunta a este tipo cuando tengan que calcular los conmutadores tienen dos opciones o calculan los conmutadores de estas matrices está bien o sea, pueden hacer eso pero recuerden que los operadores conmutan sí, solo sí, tienen una base común de autovectores entonces, si ustedes calculan los autovectores y pueden justificar que no existe una base común eso también verifica que no conmutan entonces, yo voy a hacer eso acá no voy a calcular el producto matricial de A por B y después B por A lo que voy a hacer es escribir los autovectores de A, de B y de C y vamos a ver que en un caso claramente hay autovectores comunes y en otro caso es imposible entonces, para A bueno, A ya es diagonal así que sabemos que A por fi 1 es A minúsculo por fi 1 A por fi 2 es A minúscula por fi 2 y A por fi 3 es menos A minúscula por fi 3 para B habría que diagonalizar acá les repito algo que dije en la clase pasada también les voy a... o sea, para el problema de entregar pueden resolverlo a mano la diagonalización pueden usar como antes algún programa como WolframAlpha que también el otro día les puse el link para que jueguen con eso a ver si no conocían algún programa para hacerlo pero aún si le tienen que hacerla a mano el problema que tienen que entregar van a ver que es sencillo de diagonalizar porque repito algo que les dije la otra vez diagonalizar la matriz, diagonal a bloques y diagonalizar cada bloque esta matriz, diagonal a B no es diagonal a una matriz de 3x3 porque este término acá ya es diagonal entonces lo único que tienen que diagonalizar es este bloque de 2x2 ok y este bloque de 2x2 básicamente es B por la matriz 0, 1, 1, 0 y la matriz 0, 1, 1, 1, 0 ya la encontramos mil veces es básicamente lo que hemos llamado Sigma X y sabemos cuáles son los autovectores de esto son la suma y la diferencia normalizadas o sea que ya a ojo básicamente ya puedo decir que los autovectores de B son FI más menos 1 sobre raíz de 2 de FI1 más o menos FI2 y FI3 de forma tal que B por FI más menos los autovectores de esto eran más o menos 1 del Sigma X pero está multiplicado por un B así que esto es más o menos B por FI más menos y B por el FI3 es B por el FI3 ¿estamos? fíjense que para C es lo mismo porque C hay un bloque de 1x1 acá de nuevo un bloque de 2x2 que es proporcionada a Sigma X así que ya de 1 puedo decir que los autovectores de C son FI1 un FI' más o menos que es 1 sobre raíz de 2 del 2 más o menos el 3 y C por FI1 es C por FI1 y C por FI' más menos es más o menos C por el FI más menos ¿estamos? entonces ¿cómo procedemos ahora? bueno como les decía para mostrar que no conmutan voy a hacerlo a través de las bases es un argumento más sutil que hacer el producto pero no tengo ganas de hacer productos matriciales ¿está bien? entonces voy a hacerlo de esa forma también me parece más interesante para ustedes que no convenciente hacer productos matriciales ¿no? entonces fíjense componemos A con B ¿tiene una base común de autovectores? bueno el 3 es común ¿está bien? lo tenemos acá ambos ahora A tiene escribimos 1 y 2 para A pero notemos que es degenerado acá ¿no? o sea fí 1 y fí 2 hay degeneración ahí ¿está bien? como esto es un espacio generado cualquier combinación de fí 1 y fí 2 con una combinación lineal es autovector de A con autodolor A ¿estamos de acuerdo con eso? o sea no importa hago alfa por fí 1 más beta por fí 2 sigue siendo autodolor de A entonces si vamos a B los autovectores B son 3 está acá perfecto y son fí más menos que son una combinación lineal de 1 y 2 entonces A por fí más menos es A chiquita por fí más menos entonces A B base común entonces conmutan ¿está bien? repito no me voy a o sea cuando ustedes van a entregar van a tener que hacer este tipo de cuentas ¿está bien? pueden hacer literalmente el conmutador operador o sea el producto de matrices o sea está perfectamente valio pero repito me parece que no aporta nada hacer un producto de matrices y con esto ponemos énfasis en este hecho o sea esta cosa de base común conmutar es un sí solo sí no mi conclusión es que sí conmutan ¿no? ¿por qué? ok ¿te convence que estos son los autovectores de A B? ok por supuesto podés diagonalizar la matriz de 3x3 ahora para empezar una matriz diagonal en bloques la podés diagonalizar bloque a bloque o sea eso más en general aún suponente que vos tuvieses una matriz claro o sea una matriz que es acá un bloque gigantesco 5x5 y acá uno de 3x3 diagonalizas esto y esto individualmente y ahí tenés la matriz diagonal ok entonces este es un bloque de 1x1 que ya es diagonal este es un bloque de 2x2 que es B chiquita por el 0,1,1,0 entonces lo único que tenés que diagonalizar es esta matriz es la 0,1,1,0 ¿está bien? entonces podés hacer esta cuenta yo simplemente apelé a que esto es lo que llamamos sigma x y a una vez calculamos autovectores de sigma x y eran la suma y la diferencia ¿está bien? o sea es una cosa que digamos nadie por supuesto le va a pedir que se memoricen nada de ese estilo pero digamos miren bien que se la acuerden y se hacen cuenta es el momento que van a terminar acordárselas porque justamente como nunca van a aparecer matrices muy grandes que no sean a bloques las matrices bloques de 2x2 que aparecen típicamente son o sigma x o sigma y ¿está bien? entonces simplemente pero bueno la última si no te la acordás es diagonalizar esta matriz de 2x2 ¿está bien? claro ahora vamos a hablar con C exactamente pero bueno entonces una vez por las dudas que no haya quedado claro la última parte es ahora tengo esta base phi más phi menos phi 3 acá tengo phi 1 phi 2 y phi 3 phi 3 es compartido y phi más y phi menos bueno acá no están pero claramente la combinación lineal phi más perdón la combinación lineal phi 1 y phi 2 cualquiera sigue siendo autovector de A ¿no? porque vos aplicás A a phi más se debe aplicar a phi 1 y a phi 2 cada uno de estos saca una chiquita sale factor común entonces el phi más menos siguen siendo autovectores de A con autovector A entonces estos vectores son autovectores de A este también entonces la base esta phi más menos phi 3 excelente es base común tanto A como B perfecto y bueno si están todos convencidos con eso C como también decía un praí va a salir bastante rápido y análogo porque si se fijan C la base de C que escribimos que es una base es phi 1 y phi más menos con phi más menos igual a perdón phi 2 y phi 3 fíjense que ahora alguien había hecho un comentario antes de C ahora me ahorro luego si han dicho que A conmutaba con C porque si esa era la conclusión la conclusión va a ser no conmutan porque quizás le dije si en el momento porque en el momento no me di cuenta exactamente de lo que estaba diciendo pero ahí se no van a conmutar ¿por qué? porque fíjense ahí ven hasta acá ven ¿no? o sea hasta A1 phi 1 esto lo ven ¿no? excelente pero la matriz no la ven ahí ¿no? no se la dibujo acá entonces fíjense tenemos ahora la base de C que es phi 1 phi más menos ¿está bien? phi prima más menos ahora phi 1 es compartido porque phi 1 es autovector de A como de C ¿está bien? entonces el phi 1 es autoestado de ambos ahora si se fijan para el phi prima más menos ¿está bien? si quieren ahora hacemos la cuenta bien explícita pero ya de por sí uno puede ver que no puede ser autovector porque fíjense que el phi prima más menos combina el 2 y el 3 ¿está bien? y el 2 es autovector de autovolor A pero ahora A mientras que el 3 es de menos A ¿está bien? entonces si le aplican A a este vector no va a salir una constante afuera ¿está bien? ahí vi una pregunta ok ahora hacemos la cuenta hacemos A por phi prima más menos ¿está bien? así que hacemos primero A el más digo esto es 1 sobre raíz de 2 de A al phi 2 más A al phi 3 ¿estamos de acuerdo? esto es A chiquita por phi 2 esto es menos A chiquita por el phi 3 así que esto es 1 sobre raíz de 2 saco el factor común y la chiquita y acá me queda phi 2 menos phi 3 que de hecho es A veces el phi menos phi prima menos y si hacen A por no, no pero no, pero quiero hacer también para que quede claro pero viene bien a hacer esta cuenta si hacen la cuenta esta sí no la voy a hacer pero la primera quería hacerla para que quede la idea esta sí no la hago pero se las dejo pero si le apliquen A al phi primas menos le va a quedar A chiquita por el phi primas más entonces fíjense que estos no son autovectores de A ¿está bien? y ahí sonamos porque acá no hay ninguna degeneración con la cual podamos jugar o sea, no hay ningún cambio de base no tenemos ya ninguna libertad de cambio de base porque A es degenerado entre phi 1 y phi 2 entonces solo para diagonalizar C solo podemos mezclar vectores 1 y 2 ¿está bien? fíjense que ya en realidad que no conmutan yo personalmente ya que tengo a ojo estas cosas lo veía de tenerlas escritas así las matrices porque para que A sea diagonal solo puedo mezclar vectores 1 y 2 ¿está bien? porque este es el subespacio degenerado es el subespacio 1 y 2 para diagonalizar C tengo que mezclar vectores 2 y 3 entonces justamente estos nuevos vectores si pilla más menos que son mezclas 2 y 3 ya no pueden ser más autovectores de A porque ahora mezclan autovectores de distinto autodolor de A el más A y el menos A ¿está bien? entonces ya no puedo hacer más nada no puede existir una base común ¿no? porque no tengo más ninguna libertad para jugar porque lo único que puedo hacer para no perturbar quizá en autovectores de A es sumar 1 y 2 y eso no me sirve para diagonalizar B eso es C perdón para diagonalizar C no me sirve mezclar 1 y 2 a su vez C también es degenerado porque si le aplican C al fi 1 da C y si le aplican C al fi más también fi prima más también da C pero mezclar el 1 con el fi prima más tampoco me sirve porque hacer eso siga mezclando cosas que tienen 1, 2 y 3 fíjense si mezclo 1 con el fi prima más tengo una combinación de 1, 2 y 3 y eso mezcla 3 autovalores distintos de A entonces tampoco va a aparecer autovector de A no, no es coincidencia esa es una típica pregunta que surge es qué casualidad es una típica pregunta que dice está perfecto pero la típica pregunta cuando siempre vemos este tema es qué casualidad que justo A y B conmutan y entonces el bloque a diagonalizar de B es el bloque donde A es el bloque A y S no conmutan y el bloque a diagonalizar de C es un bloque donde A no es diagonal eso no es casualidad justamente el teorema que te dice diagonalizable simultáneamente si solo si conmutan justamente te garantiza que esta magia pase no es una magia esto tiene que pasar porque es la única forma que sean diagonalizables simultáneamente justamente como conmutan A y B si o si el único lugar no degenerado perdón diagonal de B tiene que coincidir con un bloque degenerado de A A y B conmutan podrían hacer la cuenta antes matricionalmente es como A y B conmutan el único bloque no diagonal de B tiene que ser el bloque degenerado de A A y C no conmutan entonces el bloque no diagonal de C tiene que coincidir con un bloque o sea con un bloque que no es degenerado de A o sea cosas que mezclan autovalores distintos ¿está bien? estoy de acuerdo que planteado así es más sutil el argumento repito hacen el producto de matrices si bien si conmutan o sea al final del día es hacer A por B B por A y vertical lo mismo o sea lo pueden hacer perfectamente entonces el argumento más sutil pero que digamos la idea es entender un poco qué hay detrás de estas propiedades más que hacer la cuenta de lo bruto bueno si no hay degeneración eso también va a un problema que está en la guía anterior si no hay degeneración en un operador la base de autovectores es única ¿está bien? hay una única base posible de autovectores si no es observable o no no 3 es no degenerada ¿está bien? si algo es no degenerado hay una única base de autovectores entonces en ese caso cualquier otro operador que es iagonal que comuta con el si puede que tengan digamos si tienen no observable O y O toma valores O1 O2 O3 distintos ¿está bien? es no degenerado entonces cualquier operador que comute con O si lo escriben en esta base sí o sí tiene que ser iagonal si escriben cualquier operador que en esta base no es diagonal no puede comutar con O nunca claro o sea no es que hay un problema en el sentido que es súper restrictivo justamente si algo es no degenerado los operadores con los cuales comuta es algo súper restrictivo que son todos los operadores que en exactamente esta base son diagonales o sea agarrás un operador en esta base y es no diagonal ya está seguro no puede comutar con O porque este caso O no tiene ningún grado de libertad no puede empezar a mezclar autodectores de O por lo mismo que pasaba acá acá mezclamos autodector más A y menos A de A y se arruinó todo porque ahora ya esto no es autodector de A porque justamente te quedan números distintos acá multiplicando y por lo tanto te queda otro vector ¿está bien? entonces la conclusión es al mirar A con B encontramos una base común que ya está era la que nos salió de B básicamente la base que nos salió de B era la base común al querer diagonalizar A con C escribimos una base para bueno la de A ya la teníamos escribimos la base para C nos encontramos que la base para C mezcla autovectores y autovalores distintos de A y eso automáticamente hace que sea imposible que esto sea autodector de A ¿está bien? o sea nunca una combinación lineal de autovectores de autovalor distinto puede ser autovector del operador ¿está bien? entonces si analizan cada operador y encuentran que la base mezcla autovalores distintos ya está no pueden conmutar si lo que están mezclando son autovectores del mismo autovalor como en este caso que están mezclando cosas de A con A o sea de A chiquita y A chiquita entonces ahora sí pueden son una base común perfecto entonces A con C no conmutan de hecho el ejercicio no lo pide ni lo vamos a usar tampoco pero fíjense que si yo les pregunto ¿conmutan B con C? y miran la matriz es esta sigue a ojo o los autovectores que calculamos ¿está bien? pueden conmutar B con C claro no, ¿no? pero justamente va a pasar lo mismo que es menos no es tan fácil de ver con un A porque al menos con A ya era diagonal pero efectivamente va a pasar lo mismo fíjate que B y C si están degenerados ojo porque fíjate que B por el 3 te da B y B contra el fin más también te da B pero claro lo que va a pasar creo que lo están diciendo ahí creo que Martín o sea lo que te va a pasar después mirálo después con detalles pero básicamente lo que te va a pasar es que por ejemplo este autovalor B chiquita el más mezcla cosas que son 1 o 2 ¿está bien? pero para diagonalizar C acá abajo nunca tienen que mezclar con el 1 entonces si quieren diagonalizar C mezclando cosas de autovalor más B chiquita de B tienen que empezar a mezclar cosas que tienen 1, 2 y 3 y ahí se pudrió todo porque si quieren nunca van a poder encontrar y organizar este bloque si empiezan a mezclar cosas que son 1, 2 y 3 igual definitivamente esto queda más claro cuanto más ejercicios uno hace estoy de acuerdo que no es super obvio empezar a verlo desde allá al principio pero cuando uno empieza a hacer ejercicios debería quedar más claro solamente si queda el video después cuando hagan varios ejercicios vuelan para atrás si quieren la cuenta calculando realmente el producto de matrices para que conmutan repito esa opción está pero no aporta nada que yo lo haga ahora y después si quieren vuelvan a la explicación porque repito es algo que seguramente cuanto más ejercicio uno hace más queda claro bien entonces después lo que nos pide el ejercicio es agarrar y verificar y verificar ese hecho de que medir observables que conmutan en distrito orden no cambia el resultado mientras que medir observables que no conmutan en distrito orden en principio sí cambia el resultado ¿verdad? el resto del ejercicio es hacer eso como ya el martes vimos cosas de mido la probabilidad el estado de la medición no voy a hacer todas las cuentas algo voy a plantear porque viene bien seguir afirmanzando la idea de cómo se calculan estas cosas de probabilidades de resultados y el estado después de la medición porque eso va a estar de acá hasta el final del curso básicamente pero no voy a hacer tampoco todos los detalles de las cuentas voy a hacer alguna y después el resto se las dejo a ustedes bien entonces Romina en un momento había hecho una pregunta no sé si quedó claro esa pregunta que estaba haciendo antes sí claro B y C no conmutan sí sí pues repito viene bien que después esta vez se sienten y la miran con cuidado en cualquier cosa lo vemos pero sí o sea si mirás los autorectores vas a ver porque o sea fíjate que cuando vos diagonalizás B tenés que hacer un cambio de base acá arriba básicamente tenés que hacer un cambio de base que te saque o sea que te elimine el vector FI1 y te lo reemplace por este FI más o sea cuando diagonalizás B tenés que perder FI1 para quedarte con FI más ahora en C eso ya es autorector entonces la única forma de que ese cambio de base no cambia C es que justo ese cambio de base mezcle cosas de autovalor igual o sea es un espacio generado de C también que es lo que pasa acá cuando haces este cambio de base en B de sacarte de cima FI1 y FI2 para pasar a FI más FI menos a A no le pasa nada porque acá podés cambiar hacer un cambio de base y no pasa nada pero en C eso ya es problemático porque este espacio acá en C no es un espacio generado de hecho es un subespacio que mezcla todos los autovalores y autoactores posibles en C porque esto mezcla el FI1 mezcla el FI más prima más y el FI menos entonces cuando vos quieras igualizar esto y pasar al FI más te vas a encontrar un problema acá porque te vas a tener que sacar de encima algo que ya es un autodactor y lo tenés que empezar a mezclar con cosas que no son el autodactor regenerado excelente entonces bien no han necesitado he hecho la pregunta entonces Romina porque es una pregunta que en un momento vi quería terminar de decir algo y después no volví por atrás pero si quedó una duda Romina de lo que estás diciendo antes avisa ¿no? ¿no eras vos? creo que en un momento vos preguntaste algo de si FI1 si vos no son degenerados si conmutaban quedó bastante atrás pero ok sí por eso vi tu pregunta estaba hablando dije que quería seguir y después volví a tu pregunta y no volví más y simplemente quería checar que no me des olvidado buenísimo entonces no han necesitado acá y no dice bueno midua y obtengo como resultado a chiquita y nos piden cuál es la probabilidad de obtener ese resultado ¿está bien? bien fíjense que para medir a en este estado es fácil porque esto ya es una base de autoestados de a ¿no? porque este es autovector un autovelor a este también y este menos a entonces si obtengo a chiquita no sé de dónde escribir hagamos esto creo que vamos machete de los resultados de los anteriores así nos queda todo en el aire ¿está bien? entonces a fí 1 era a minúscula fí 1 igual con fí 2 y a fí 3 era menos a fí 3 entonces si mido a chiquita la probabilidad bueno este es autovector con autovelor a chiquita este también así que la probabilidad es el módulo al cuadrado de estos coeficientes o sea es el módulo al cuadrado de 1 sobre 2 raíz de 2 más el módulo al cuadrado de i sobre 2 raíz de 2 1 sobre 4 por 2 más 1 sobre 4 por 2 que es un cuarto ¿está bien? es la cuenta que genera que hicimos al final de la clase pasada en otro caso el estado después de medir el valor a chiquita es proyectar este vector sobre el subespacio de generado o sea matar este término y quedarnos con esto que está acá y normalizarlo llamamos estado psi 1 tengo que ser psi 0 psi 1 es psi 1 sobre 2 raíz de 2 más i 2 raíz de 2 fi 2 normalizado o sea que hay que dividir por la raíz de esto o sea que hay que multiplicar todo por raíz de 2 sí por 2 gracias de repente me estaba quedando normalizado y me asusté esto es 2 sobre 2 raíz de 2 y esto es sean los 2 y ahora sí psi 1 es 1 sub raíz de 2 del fi 1 más i fi 2 raíz de 2 bien y ahora nos dicen los sí tienen el anuncio todavía a mano pero nos dicen que bueno que uno mide b ahora y les piden cuál es la probabilidad de encontrar el resultado menos b la probabilidad de esta de acá sí bien ya vamos por partes primero la probabilidad o sea acordate del caso de generado este es un caso de generado ¿no? porque el A es de generado y aparece acá dos veces en el caso de generado lo que tendrías que hacer es esta cuenta acá hacer psi el proyector por psi pero como les decía cuando uno tiene todo escrito en una base es más cómodo pasar a esta versión de acá y decir estos vectores de acá son todos los vectores de la base del subespacio de generado ¿está bien? estos ik justamente son vectores que forman una base del subespacio de generado entonces dada una base ortonormal del subespacio de generado la probabilidad de medir el autobus correspondiente es simplemente la suma sobre el subespacio de generado esto es caro una acá la suma sobre el subespacio de generado del producto interno del vector con los distintos elementos de la base muro al cuadrado básicamente es como decir la probabilidad si vamos a ver este ejemplo de acá la probabilidad de medir es la probabilidad de estar en phi1 más la probabilidad de estar en phi2 creo que estoy diciendo acá esto que está acá es phi1 si módulo al cuadrado este término que está acá es phi2 si módulo al cuadrado repito la forma en la técnica de pensarla es esa si yo escribo el subespacio de generado una base puedo pensar que la probabilidad es la suma de probabilidades sobre cada elemento de la base este de acá ahora voy a ese si estamos hasta acá creo que alguien tenía antes la duda de la probabilidad la probabilidad es eso simplemente que es análogo escribir ese proyector y hacer el bracket ese pero fijate que escribir el proyector después escribir esto bra y hacer el producto interno es mucho más feo que simplemente darse cuenta que lo que tenés que hacer para calcular probabilidades es sumar la probabilidad cada autodector esto es autodector esto también autodector autodolora esto también yo sumo los módulos de cuadrado de los coeficientes meh 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 Creo, o sea, me está costando mucho entenderlo, creo que lo que está diciendo también, pero me está costando mucho entenderlo, de última escribirlo por el chat, porque me está costando mucho. Se escucha bastante recortado. Con cualquier cosa escribirlo por el chat y... No, está todo bien, pero no estaba seguro de lo que estaba diciendo, más que nada. Bien, entonces, si estamos con esto en la probabilidad, o sea, repito por los dos, pero en el caso de generado que se tenga acá, vos haces esta cuenta acá, escribiendo el proyector y haciendo, aplicándole el proyector al vector y después se logra explicarlo, repito, funciona, pero más corto en general es hacer esto, agarrar una base. Esto es, va a ser tonal, su espacio generado. Entonces agarrás una base de su espacio generado y decís, ¿cuál es la probabilidad de medir el autovalor? Es la probabilidad, la suma de probabilidades sobre cada vector de la base. Entonces, la probabilidad de esta es la probabilidad de phi1 más la probabilidad de phi2. Y respecto al estado, volvemos a la formulita general, el estado después de la medición, ¿está bien?, es agarrar el vector y proyectarlo. Y obviamente normalizarlo. ¿Está bien? Pero es agarrar el vector y proyectarlo. Entonces, sobre el subespacio. Entonces, este es otro vector. Este término acá es el subespacio del autovalor A. Mientras que esto que está acá, pertenece al subespacio del autovalor menos A. ¿Está bien? Entonces, agarrá este vector y pensalo como si esto es un vector en R3. Esto es X-versor, I-versor y Z-versor. Yo te digo, el subespacio generado es el plano X-si. Y te voy a dirigir este vector, que es algo por X-versor, más algo por I-versor y algo por Z-versor. Entonces, proyectame este vector sobre el subespacio generado, que es el plano X-si. ¿Qué tenés que hacer? Y bueno, agarrá el vector, matarle a la componente en Z, y ya está. Esta es la proyección. Después hay que normalizarla. ¿Está bien? Eso es lo que estamos haciendo acá. Ahora es espacio más abstracto, pero bueno, en este espacio tenemos tres direcciones ortogonales, phi1, phi2 y phi3. Lo que tengo que hacer es proyectarlo en el subespacio phi1 y phi2. ¿Está bien? Que es el subespacio generado. Entonces, es simplemente esa cuenta de proyector normalizar, es simplemente agarrar este vector de acá y decir, este cacho de acá es todo lo que tiene autovalorado. Entonces, mato todo lo que no es eso, y me quedo con ese pedazo, eso es el estado después de la medición. Es proyectarlo. Y simplemente después lo normalizo. Excelente. Bien. Respecto a lo que dice Marcelo primero, claro, lo que Marcelo está diciendo está bien. O sea, si hubieses medido menos A, sería tres cuartos. Respecto a lo que creo que también está diciendo Marcelo, y ya que estamos también en lo que está diciendo Ibar, si hubieses medido menos A, sí, el estado después de la medición sería monotroductor, que es phi3. Pero justamente eso es lo que pasa con el caso degenerado. El caso degenerado es más sutil, que es esa afirmación que yo decía al final de la clase pasada, que es que cuando uno mide un observable degenerado, el estado después de la medición sigue dependiendo del estado original. Para el caso sin degeneración, eso no es así. O sea, si yo mido algo no degenerado, como menos A en este caso, siempre estoy en el FI3. O sea, no importa qué coeficiente se ponga acá, el estado después de la medición es phi3. Ahora, como estoy midiendo algo degenerado, el estado después de la medición sí depende de qué tenía originalmente. O sea, distintos estados me van a dar distintos estados después de la medición de A chiquita. ¿Ven? Cada estado distinto me va a dar un estado después de la medición de A chiquita distinto. Para menos A no pasa eso. Todos los estados después de la medición de menos A tengo siempre el mismo estado. Justamente esa es la gran diferencia entre estar degenerado o no estar degenerado. Excelente. Bien. Entonces, si uno era este, estamos por la medición. Y el medición nos decía después mido B grande y obtengo menos B chiquita. ¿Cuál es la probabilidad de eso? Bueno, la probabilidad de menos B chiquita es saber cuál es el autoestado de menos B chiquita. Es el phi menos. Entonces, hay que hacer el producto interno de phi menos con psi 1. Es de nuevo generado en este caso, así que es fácil. No, porque los autodolores de A son más B, más B y menos B. Así que calcular la probabilidad de estando en psi 1, que es el estado después de medir A, de obtener menos B. Esto es el módulo al cuadrado de phi menos por psi 1. Bueno, esta cuenta no la hago porque este es el producto interno. Bueno, sale bastante fácil de acá, pero no la voy a hacer igual. O sea, hacer un producto interno. Claro, porque phi menos, o sea, es muy sencilla la cuenta. Fíjense que, eh, phi menos es 1 sobre raíz de 2 del 1 más el 2, o menos el 2, ¿está bien? Y acá tienen el 1 más y veces el 2. Entonces, cuando van el producto interno, va a subir el término que es 1 por 1 y el término 2 por 2, ¿está bien? Entonces, uno le da un cuarto, el otro le da un cuarto y cuando lo suman le da un medio, ¿está bien? Pero, no, si me voy a dar cuenta, se permite hacer un producto interno como siempre. Esta parte que es no degenerada, bueno, sé que es no degenerada, sale como siempre. Entonces, la probabilidad de la combinación de resultados A menos B, dado psi, ¿está bien? Que para repasar esta notación, lo que me estoy refiriendo es la probabilidad de obtener A, lo que tenía primero psi cero, por la probabilidad de obtener B, lo que estoy en psi 1, ¿está bien? O sea, medir esta combinación de resultados, primero A y después menos B, es, mire el primero A sobre psi cero, eso me lleva al estado psi 1 y después medir menos B. Entonces, este producto de probabilidades de probabilidades, y esto es un cuarto por un medio, que es un octavo. excelente. Ah, ¿está bien el final de todo? Ok, es una buena pregunta. El final es, ah, es fácil porque fi menos es no degenerado, o sea, menos B es no degenerado. Como menos B no es generado, ni siquiera importa que no es psi 1, vos sabés que el estado, después de todo esto, es pi menos es I. Ni siquiera hace falta mirar quién es psi 1, porque es no degenerado, fin menos. Es el único autovector de autodolor menos B. Sí. Sí, sí. Ah, sí, sí, gracias. Sí, sí. No, sí, sí, gracias. Perfecto. Entonces, hicimos el orden A, primero A grande, después B grande, observables, y miramos la combinación A chiquita menos B chiquita, y nos da lo mismo. Después ejercimos los pi, hacer esto al revés, y ver que la probabilidad da la misma, ¿está bien? Fíjense que lo que vamos a encontrar, eso va a ser interesante en lo presente, es que todo esto tiene que ser la misma, ¿está bien? Eso no quiere decir que los productos que nos quedan acá tengan el mismo valor, o sea, lo que tiene que ser igual es toda esta probabilidad final de la combinación, ¿está bien? Acá me refiero, bueno, vamos al ejemplo. Este es el estado, si mido a B y obtengo el valor menos B, lo que tengo que hacer es proyectar este estado en menos B, ¿está bien? Les recuerdo, que también vino bien la pregunta de antes, el menos B es 9 grado, así que la probabilidad de medir menos B dado Psi cero, es simplemente el producto interno del Phi menos con el Psi cero. Y bueno, esta tampoco la voy a hacer específicamente la cuenta, porque es hacer el producto interno de los doctores como ya venimos haciendo, o sea, agarran el Phi menos, que es 1 sobre raíz de 2 del 1 menos el 2, lo escriben como habrá, o sea, en el producto acá, está bien. No es muy difícil, porque el término 3 se va, simplemente queda este término acá, y este término acá, o sea, les queda un término tipo... Estoy terminando así en la cuenta, un cuarto por un cuarto, les queda más, un cuarto por un cuarto, o sea, dos dieciséis agos, o sea, un octavo. La hice agos, pero bueno, la hacen, ten. Entonces, si no la siguieron agos, no pasa nada. La probabilidad de medir menos B dado Psi cero, es un octavo. Estado, después de medir menos B, va a ser nuevo Psi uno, bueno, es el Phi menos, lo sabemos porque es no de generado. Entonces, finalmente, ¿cuál es la probabilidad de medir el autovalor A minúscula de la observable A dado que está ahí en Psi uno? Bueno, fíjense que la base esta, Phi más menos Phi tres, era la base común de A y de B, y A por el Phi menos nos da el autovalor A. ¿Está bien? O sea, A estaba escrito lógicamente en la base uno, dos y tres, pero justamente habíamos notado que este cambio de base para denunciar B, seguía siendo base de A. O sea que, esto que está acá, es autovector de A con autovalor A minúscula. Entonces, la probabilidad de obtener A minúscula, o sea que estoy en el Psi uno, es uno. ¿Está bien? Bien, o sea, fíjate que, ya esto es un KETSHA, así que esto ya está normalizado. Claro, porque justamente, eso de tener que dividir es algo que tenés que hacer cuando truncás, porque cuando tenés este vector y lo truncás y te le quedan dos términos, ahí tenés que tener cuidado de normalizar. O cuando tu truncamiento, que es algo no degenerado, es un solo término, ahí normalizar, digamos, es bastante sencillo porque tirás todas las constantes, o te quedás solo con el KETSHA y ya está. O sea, en cierto sentido estoy truncando y normalizando, pero ya sale de una esa, porque, digamos, en vez de quedarte con el vector y sacarte de encima todas las constantes. Excelente. Bien, ¿estás de acuerdo que entonces fí menos es autovector de A? Lo habíamos, voy a botar la hoja, lo habíamos escrito antes, ¿está bien? Bien, cuando decimos el cambio de base en B, notamos que A fí más menos era A fí más menos. Entonces la probabilidad de obtener A es 1, porque ya estás en autovector, ¿está bien? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de medir el conjunto de resultados? Menos B, A. Y es la probabilidad de medir menos B, dado que estamos en el psi cero, por la probabilidad de medir A, dado que estamos en el psi uno. Esto es un octavo por uno, que es un octavo. Si se fijan, cuando decimos la probabilidad de primero obtener A minúscula, después de menos B a minúscula, nos daba un octavo. Y ahora también nos da un octavo. O sea que, efectivamente... Da lo mismo, que ya sabíamos que tenía que hacer... O sea... O sea, no descubrimos nada. Simplemente es hacer la cuenta explícita, o sea, practicar esto de medir, está después de la medición, que, repito, lo vamos a hacer hasta el final del curso, así que hay que tomarle la práctica. Y además, digamos, seguir en un ejemplo cuenta a cuenta, cómo efectivamente era lo mismo. Y notar este hecho, fíjense que las probabilidades paso a paso no son las mismas. Que eso es algo que a veces... Genera confusión la primera vez que se ve. Porque fíjense acá, el resultado de la primera medición tenía probabilidad un cuarto, y la segunda un medio, y el total era un octavo. Acá, el resultado de la primera medición es un octavo, la segunda es uno, y el total es un octavo. ¿Está bien? Entonces, el hecho de que conmuten, lo que voy a decir es que el resultado total, la combinación de resultados, es la misma, sin importar el orden. Pero eso no quiere decir que la probabilidad etapa a etapa sea la misma. ¿Ok? Etapa a etapa... O sea, supóngase que miden ahora A, B, C, los tres conmutan. Entonces, si cambian en orden, la probabilidad de cada etapa, de medir el C chiquita, después el A chiquita, después el menos B chiquita, o sea, cada una va a ser distinta, dependiendo del orden, pero el conjunto, o sea, la probabilidad total de la combinación, que es el producto de las probabilidades de cada etapa, eso siempre es la misma. ¿Ok? Ok. Sí, sí. O sea. No, no. O sea, esto no es una demostración de nada. ¿Ok? Lo que te puedo garantizar, si haces la cuenta y lo demostrás de forma abstracta, es que, justamente, si vos tenés A y B que conmutan, ¿Ven? Entonces, la probabilidad, bueno, como yo estoy utilizando las letras, puede ser confuso esto, pero llamémoslo si querés lambda de A, lambda B, dado cualquier estado psi, esto es igual a la probabilidad, y esto es cierto, para todo psi, el espacio es Hilbert, y para todo autovalor A y B. O sea, esto es cierto, claramente acá no demostramos nada, ¿Está bien? Simplemente lo vimos en un ejemplo concreto, pero digamos, lo que se puede demostrar es que si conmutan, esto siempre es cierto. ¿Está bien? No, que la forma de demostrarlo, si a ver es curioso, es simplemente que como conmutan, agarrás la base común, y por lo tanto tenés proyectores, que son comunes a cada combinación de autodolores, y una vez que haces eso, sale automáticamente, porque usás la definición de probabilidades, y vas a ver que sale. No. Claro, sí, el estado al final va a ser el mismo, en este caso, porque fíjate que, en el primer caso, el estado final, era el autodactor de menos B, que era el fí menos, en el primer caso, y en el segundo también, porque una vez que llegamos al fí menos, no salíamos más, porque medirá, no nos cambiaba el estado. Sí, también hay que piden ahí, preguntan ahí si vale para combinaciones, sí, no importa, o sea, de hecho, agarrá cualquier conjunto de observadores que conmutan, A1, A2, A3, An, y agarrás, te preguntás la probabilidad de un conjunto, lambda I del 1, lambda J del 2, etcétera, cualquier combinación que te guste, lambda K del L, está bien, o sea, súper genérico, dado psi, le preguntás todo esto, y es invariante, sí, sí, justamente la idea de observadores compatibles, es que, no importa cuántos medís, en qué orden, la probabilidad total de una secuencia es la misma. O sea, esto es súper general. Bautista pregunta, si no conmutan, si puede ver su espacio, para buscar resultados de misiones no dependen del orden. Sí, tranquilamente, por eso las afirmaciones antes, yo meto al trabajo de poner en general, porque, si no conmutan, hay estados para, puede haber, también depende de cómo, cómo es la no conmutación, pero, dado dos errores que no conmutan, es totalmente factible, agarrarte, crearte un estado, donde te da lo mismo del orden. porque, básicamente, esto lo tiro, con riesgo de que genere más dudas de... Suponete que tenés el operador A, que tiene esta pinta, un bloque, y diagonal acá, muchos elementos diagonales. después tenés otro operador B, que saca un bloque, muchos elementos diagonales. ¿Está bien? Y suponete, y estos bloques de acá no conmutan, o sea, A y B no conmutan. ¿Está bien? Y si no conmutan A y B, claramente, el responsable son estos bloques de acá, porque, toda esta tira acá es diagonal, y es común. ¿Está bien? En ese caso, va a dar lo mismo, medir antes A y B, porque, a los efectos prácticos, para ese vector, A y B conmutan. Porque, de hecho, que no conmuten los operadores, no quiere decir que, o sea, puede haber dos operadores que no conmuten sobre el espacio en general, pero, en cierto sentido, conmuten en un subespacio. ¿Está bien? A y B, en este subespacio, conmutan. Entonces, si vos vivís ahí, un vector que está acá, no se entera de lo que pasa afuera. Entonces, no le importa a este vector que no conmute en A y B, porque para este vector sí conmutan. ¡Excelente! Ahora sí, para terminar, pasemos a Secox. Bueno, Secox es un tema que, es más conceptual que en cuentas. De hecho, ya no vamos a hacer más que así cuentas. ¡Suscríbete al canal! Si es cierto eso para todo vector, sí. Si es cierto para un solo vector, no. En general no vas a poder decirlo. Pero digo, para todo vector, si vas a hacer eso para todo vector, si es esto, pero para todo psi, ahí seguro eso es cierto. O sea, lo que yo diría es más... Sí. Lo que puede ser cierto, igual no estoy 100% seguro, es que el único problema que no sea cierto, o sea, para un dado psi, quizás es suficiente que las probabilidades sean distintas de cero. Pero no estoy del todo seguro. Si una probabilidad te da cero para un dado psi, seguro no puedes decir nada, porque sería como el caso que dibujé antes. Porque en este caso, si tu psi vive en este subespacio, las probabilidades de estar acá arriba son cero. ¿Está bien? Entonces medio que no puedes decir nada. ¿Se entiende? Antes de pasar a CCOC, me error olvidé, igual no son cuentas, porque no voy a hacer las cuentas, pero siempre el problema este, el track que estábamos haciendo, hicimos la cuenta, recuerden que A y B conmutaban, y verificamos que el orden no importa, teníamos también que A y C no conmutaban, ¿está bien? Entonces si miran los últimos sistemas del C, lo que les pide es verificar a esto, ahora este caso de acá, ¿está bien? No voy a hacer las cuentas, pero se los comento, simplemente para que quede. O sea, en el ítem C le dicen, primero mide A, y después uno mide C, ¿está bien? Y le dicen, para A obtengo el resultado A minúscula, y para C, menos C, ¿está bien? Entonces, lo que van a tener que hacer es, primero, calcular la probabilidad de obtener A chiquita, la obtener en el estado Psi cero, ¿está bien? Si cero esto, A chiquita, eso ya lo calculamos antes, ¿está bien? Esta parte no cambia, esto nos daba un cuarto antes, nos va a seguir dando un cuarto, y el estado después de la medición era, esta es exactamente la misma cuenta que hicimos antes, porque antes habíamos hecho primero A y después B, pero para la primera parte eso no cambia, y si miden después C, esa 50 así no lo voy a hacer, pero básicamente lo que tienen que hacer, menos C es no degenerado, si van para atrás van a ver que menos C era no degenerado, así que la probabilidad de tener menos C, dado que están en Psi 1, es el producto interno del Psi 1, con el flipi a menos, que es el autoestado que habíamos escrito de, de autodolor menos C de lo peor C, esta cuenta no la voy a hacer, pero si la hacen les va a dar, un cuarto, también, o sea que la probabilidad de medir, A menos C, les va a dar un degenerado, y por otro lado, si calculan la probabilidad de tener menos C, dado Psi 0, o sea si partan de Psi 0, y ahora miden primero menos C, esta probabilidad le va a dar, no estoy haciendo la cuenta, le va a dar 7 y 6 agos, el estado que juega en la medición, es el flipi a menos, fácil porque es no degenerado, y cuando calculan la probabilidad, de medir A, de autodolor en el step C1, eso le da un medio, o sea que le va a quedar que la probabilidad, de la combinación menos C A, es 7 y 32 agos, repito, o sea no se hacen las cuentas, porque son tu antenadas, las que hicimos antes, solo que, o sea las cuentas van a ser las mismas, solo que ahora le va a quedar números distintos, porque no conmutan, o sea improntar menos cuentas, no va a cambiar nada, es un ejemplo, donde van a ver precisamente que, lo que si o si tiene que pasar, conmutan, entonces da igual el orden, y este es un ejemplo, donde no conmutan, y da distinto el orden, de hecho hasta puede ser, que haya un error de cuentas esta, porque la, las raíces numéricamente, los valores exactos, hoy a la tarde, así que, pero bueno, les debería dar distinto, claro, si vos encontrás, una secuencia, de resultados, que te da distinto, entonces podés estar seguro, que no conmutan los observables, si, si, necesariamente, porque justamente, que también como decía otro, si justamente, si vos demostrás que, cualquier secuencia, para todo estado, da lo mismo, entonces conmuta, que es lo que preguntaban antes, entonces como decís, solo si, para todo estado, cualquier secuencia, si, si conmutan, entonces, basta que vos encuentres un contraejemplo, podés estar seguro, de que no conmutan, igual la realidad es que, digamos, la gran mayoría de observables, no conmutan, o sea, el conjunto de observables, que conmutan entre sí, son, muy pocos, o sea, en general las cosas, no van a conmutar, entonces, entonces, bueno, toda esta, digresión larga, fue importante, porque, digamos, la compatibilidad, incompatibilidad de observables, es todavía más importante, que el tema de ese cocos, está bien, o sea, tener presente que, el orden cambia el resultado, siempre que, o sea, y el único caso donde eso no pasa, es si conmutan, o sea, es muy especial que conmutan de los observables, o sea, esa parte de compatibilidad, y compatibilidad de observables, es algo, no solo importante, a tener en cuenta, digamos, es una propiedad fundamental, la mecánica cuántica, digamos, uno puede resumir, la mecánica cuántica, como qué tiene, la mecánica clásica, en qué sé yo, tres propiedades, digamos, así que uno quiere, una de esas tres propiedades es esa, que existen observables incompatibles, ¿está bien? O sea, yo tendría que resumirles, ¿qué tiene de raro la mecánica cuántica? Tres propiedades, una de ellas es, observables incompatibles, ¿está bien? Es imposible justificar clásicamente, y es una propiedad bien fundamental, y las otras dos, también las vamos a ver en la materia, por curiosidad, una sería el entrelazamiento, también otra propiedad, inexplicable clásicamente, y hace que la cuántica sea lo que sea, y la tercera, o sea, es el último tema de la materia, vemos cómo vemos el tiempo, pero es inestabilidad de partículas, y de última se ve en T3 también, en otro contexto, pero se burla ver. Digamos, esas son las tres propiedades que hacen que la mecánica cuántica sea la cuántica. Bien. son así volviendo a cuentas, y dejando los divags, que es interesante y que no. Tenemos una de generado, una personal de generado, ¿no? Volvemos al final de la clase pasada, y lo primero que repasé al principio de esta clase, si mido, supongo que hace que A tiene la pinta así, es un peor 2, 2, 3 en esta base, ya es diagonal, ¿no? Se obtiene como resultado el 3 de medir A, ¿está bien? Entonces, el psi, acá la salida, esta medición así dibujada, tipo el Stengler, la forma esquemática, sabemos que es el phi 3, ¿está bien? Y no importa quién es el estado inicial, ¿está bien? Si medimos 3 en este observable, sabemos que el estado final es phi 3. Ahora, si medimos 2, el que medimos a la salida, depende del inicial. ¿Está bien? Entonces, vuelvo a algo que también les mencioné a final de la clase pasada, esto es importante, porque, uno justamente puede considerar el resultado de una medición como una forma de preparar estados, ¿está bien? Entonces, yo les digo, preparame una partícula en tal estado, ¿está bien? Es algo difícil de asegurar que una partícula está en un dado estado, ¿está bien? Es algo muy difícil de hacer experimentalmente, pero si uno puede hacer una medición sobre el estado y obtener un resultado, supone que si tienen el spin en un medio, ¿está bien? Si ustedes hacen un Stenglerlack y filtran, y se quedan lo que tienen más a llevar a sobre dos, ustedes saben cuál es el estado acá. Entonces, eso es una forma de preparar un estado. Repito, hay distintas formas preparar estados, pero si uno puede medir sobre el sistema, uno preparó el estado. Entonces, uno tiene este estado acá. Y puede decir, bueno, pero esto es bastante limitado. No, bueno, pero si uno ya sabe cuál es el estado y tiene control sobre el sistema, puede, por ejemplo, vamos a ver más adelante, pero si uno aplique campos magnéticos a un spin, puede rotar el spin, ¿está bien? Entonces, si uno ya sabe cuál es el estado, puede manipular el estado para transformarlo en lo que quiera. Pero, para partir de algo conocido, es algo difícil en general, porque experimentalmente tienen algo ahí, digamos, difícil asegurar exactamente qué es. Entonces, si uno puede medir también de una forma no destructiva, uno puede saber con certeza cuál es el estado. Después, si lo quiere cambiar, tendrá que manipularlo de alguna forma, que puede ser otro problema, pero bueno, al menos sabe inicialmente cuál es el estado. Entonces, poder medir sobre algo no degenerado, en cierto sentido, permite preparar estados bien determinados del sistema. Y ahí es donde entra la idea de ese coq, ¿está bien? Claramente, si tengo observables no degenerados, miro los observables no degenerados y ya está. Lo que pasa es que muchas veces los observables son degenerados. Por ejemplo, ustedes vieron un secoq, aunque no lo llamaron, quizás secoq, probablemente no, quizás sí, en física 4, cuando analizaron el átomo de hidrógeno, cuando resolvieron el átomo de hidrógeno, en física 4, resolvieron el átomo de hidrógeno, nada más, no había ninguna otra cosa, solo el átomo de hidrógeno, en física 4, si recuerdan, resolvían el átomo de hidrógeno, o sea, encontraron los resultados del hamiltoniano, del momento angular, ¿está bien? Si no se acuerdan, está todo bien, en algún momento vamos a repasar las cosas básicas de eso, pero había más de uno observable físico dando vueltas, no solo estaba el hamiltoniano, también estaba el momento angular, dando vueltas, ¿está bien? Lo que se estaban armando, no sé si lo llamaron así, probablemente no, pero lo que se estaban armando era un secoc, ¿está bien? Porque la energía del átomo de hidrógeno está degenerada. Entonces la idea es, pudo armarme una secuencia de observables que comutan, o sea, que los pudo medir en simultáneo, el orden le importa, ¿está bien? Porque si el orden le importa no tiene sentido a la hora de medirlos en simultáneo porque cambia todo. Pues agarro un conjunto de observables que comutan, o sea, son compatibles entre sí, y la pregunta es, ¿puedo, midiendo esos tres observables, como comutan no importa el orden, pero midiendo esos tres observables, ¿puedo, al final de la medición, saber si el estado es único o no? O sea, agarro una secuencia, mido A, mido B, mido C, tengo este resultado, este output de acá, este psi, ¿es único? ¿Está bien? Porque si me encuentro una combinación de observables A, B y C, que si los mido, repito, como son compatibles el orden le importa, pero si los mido y registro los resultados, acá obtuve A chiquita, acá obtuve B chiquita, acá obtuve C chiquita, entonces me pregunto, si obtuve la combinación A, B, C, ahora sin importar el orden, ¿es único el psi que me genera esta combinación? Porque si es único el psi compatible con esto, entonces, midiendo A, B y C, preparé un estado fijo y conocido del sistema. ¿Se entiende la idea? Es análogo a lo que tenemos acá. Acá, como está el orden generado, veíamos este resultado, sabíamos cuál era el estado acá. Entonces ahora, solo nos podemos limitar, tenemos a disposición de observables degenerados, entonces decimos, ahora aquí tenemos más de un observable degenerado, compatible, puedo elegirlos, de forma tal que la secuencia de mediciones, dada una secuencia de resultados ABC, el KET a la salida es único. Si pudo hacer eso, digo que ABC, o más, ¿está bien? forman un seco, conjunto completo de observables que conmutan. Conjunto, es que hay un conjunto de observables, observables porque son observables, conmutan porque conmutan, y completo, es la palabra clave, completo tiene que ver con esto, que especificada la lista de resultados, es único el estado a la salida, ¿está bien? Yo les digo, obtuve energía de un Joule, momento H barra, momento L cuadrado H barra, y el Z H barra sobre 2, les digo esa combinación de resultados, entonces el KET es único, ¿está bien? Son otras opcionales compatibles, les digo esa combinación, sé quién es el estado con total seguridad. Bien. Sí. No, claro, la idea es que cualquier combinación de resultados determine un único estado a la salida, ¿está bien? Sí, sí, sí. Puede ser, por ejemplo, un observable no degenerado forma un CKOC que es el mismo, también es medio trivial, pero un observable no degenerado forma un CKOC que es el mismo, y nada más. Después hay casos donde necesitas 2, hay casos donde necesitas 3, también pueden necesitar muchísimos. Bien, después para Bautista voy a repetir el razonamiento. O sea, la idea es la siguiente, o sea, ahora les explico cómo uno llega a la conclusión, pero suponete que de alguna forma si yo te digo, o sea, vos medís A, B y C, ¿está bien? Ambrás tu sistema, me medís A, B y C, por ejemplo, la energía, el momento angular al cuadrado y el Z, para ser referencia al átomo de hidrógeno, además si no se recuerdan está todo bien, pero digo, mido 3 observables sobre el sistema. Suponete que midiendo estos valores, midí H y obtuve un J, medí L cuadrado y obtuve H barra cuadrada y medí LZ y obtuve H barra. Les digo esa combinación de resultados. ¿Es único el estado a la salida? O sea, ¿el estado a la salida es independiente del estado unizado sobre el cual me diste cosas? Si la respuesta es sí, es independiente el estado unizado, de la misma forma que pasaba con el caso de no degenerado, entonces prepararé el estado conocido. No sé si Bautista ahí te... ¿Ok? Igual ahora cuando vayamos a ejemplos concretos espero que quede más claro. ¿Cuánto preguntas si...? No, bueno, claro, la idea es... Acá nunca voy a usar el estado inicial. En estas cuentas de SECOC nunca va a haber un estado inicial. ¿Ok? Simplemente nos vamos a preguntar si una dada combinación de observables es tal que especificar los resultados de la medición hacen que el resultado después de la medición sea único. Justamente queremos que esto sea la salida de la medición sea independiente del estado inicial. De hecho, las cuentas que van a salvar a SECOC nunca va a aparecer un estado inicial. Después de la prueba en la guía como mezcla de distintos temas hay estados iniciales pero ahora vamos a hacer un ejercicio de SECOC y nunca vamos a hablar de un estado inicial. Y Facundo preguntaba si existe una forma de saber cuántos operadores necesito para formar todos los SECOC O sea no en el sentido que la respuesta de esa pregunta en realidad siempre es medio trivial en el sentido que uno está uno prever no degenerado forma por sí por sí mismo un SECOC Entonces si yo te doy uno observable de generado y me preguntás inventate uno observable que junto a este forma un SECOC y bueno si agarra uno observable que es todo de nuevo generado ya está forma un SECOC porque ya hay por sí lo mismo forma un SECOC ¿Está bien? No sé si se entiende Si tengo libertad total de meterte cualquier opoder con mi invento entonces siempre es fácil agregando un solo elemento siempre lo puedo hacer un SECOC ¿Está bien? Camila que no te quedó claro ahora vayamos al ejemplo si querés cuando termine el ejemplo lo vuelvo a repetir porque si uno tiene total libertad de decirte agregame un observable cualquiera tal que junto a los otros la respuesta de esa siempre es con uno solo basta porque si te lo podés inventar podés inventar algo que sea no degenerado y ya está igual es lo que decías a los que no les queda todo claro esto dejame hacer el ejemplo y cuando hago el ejemplo al final lo repito y si no les queda claro hacerme la pregunta de nuevo también pero creo que hacer un ejemplo va a ayudar a entender las cosas que no quede tan abstracto ok porque aún así contado con palabras es todo muy abstracto y si uno empieza a hacer ejemplos no se entiende de qué está hablando uno realmente o sea si tienen dudas todavía es totalmente entendible realmente les quiero primero contar la idea de qué es lo que vas a hacer porque tiene sentido y utilidad práctica es un ejemplo que no estaba en la guía el ejercicio de psicólogos que tienen en la guía les queda para ustedes pero es muy parecido a otro ah claro sí ya sé dónde lo saqué es el otro que resolvimos antes los operadores A y B que teníamos en el programa anterior que resolvimos y ellos mostramos que A y B conmutaba estos son los operadores del problema 3 que hicimos antes y habíamos mostrado que la base de B era phi más phi menos y phi 3 con el phi más menos igual al fibro más o menos al phi 2 igual repito por suerte esto no voy a aplicar casi cuentas así que esto va a salir no se asusten va a ser relativamente light esto entonces en esta base ¿está bien? esto es lo peor escrito en la base phi 1 phi 2 y phi 3 que teníamos en la base de esta phi más phi menos phi 3 esta ya hemos mostrado en el problema que resolvimos antes que era la base común justamente como acá A era degenerado phi más y phi menos eran autodectores de autodoro A entonces en esta nueva base A es A A menos A y B es B menos B y B ¿está bien? entonces fíjense que si yo mido A y B ¿está bien? o B y A en este caso el orden no va a importar porque conmutan entonces ahora más voy a hablar de A y B como resultados pero el orden no importa fíjense que si yo miro los posibles resultados ¿no? el lambda A lambda B ¿está bien? combinaciones resultados de medir A y B ¿está bien? fíjense que las combinaciones posibles son obtener A y B ¿está bien? que se corresponde a estar en el estado phi más A menos B que se corresponde a estar en el estado phi menos y menos A y B que se corresponde a estar en el estado phi 3 ¿está bien? acá dice en esta base en la base esta que ya no dice B entonces los posibles resultados de medir A y B son A menos B menos A menos B perdón menos A y B fíjense que cada combinación es única les corresponde el único vector ¿está bien? de hecho a la base esta phi más phi menos phi 3 la podemos renombrar de una forma mucho más elegante que es la base A B la base el vector A menos B y el vector menos A B en este caso si van a formar un C-Cock ¿está bien? ¿por qué en este caso si van a formar un C-Cock? porque fíjense que si ustedes tienen la combinación de resultados A y B ¿está bien? ustedes saben que sí o sí tienen que estar en este estado porque este es el único estado que tiene como resultado medir A y medir B A minúscula y B minúscula ¿está bien? si ustedes tienen un resultado A minúscula y menos B minúscula el estado sí o sí tiene que ser este porque es el único estado donde si miden A y miden menos B obtienen estas dos combinaciones de resultados y si el resultado de la combinación es menos A y B sí o sí están en este estado porque es el único estado que satisface si vos medís A y B el resultado es menos A y B bueno fíjate que es imposible obtener el resultado menos A y menos B es imposible obtener esa combinación de resultados justamente el hecho que conmuten no quiere o sea como conmutan no es posible encontrar toda la combinación de resultados efectivamente es una no no está perfecto es una limitación en ese sentido del hecho que conmuten porque yo tengo observable los resultados posibles el otro los resultados posibles podría estar tentado a pensar que hay una posibilidad de medir todas las combinaciones posibles si conmutan no eso no es cierto si no es conmutan en principio sí pero si conmutan no porque justamente el hecho que conmuten impone restricciones muy específicas entonces nunca vas a medir menos A y menos B porque una vez que mediste menos A vas a ver si me dis menos A lo proyectaste ya sobre un vector que tiene resultado B ¿no? mido menos A entonces sí o sí tengo que medir E porque ya lo proyectaste sobre el Phi 3 y si me dis A ok puedes obtener menos B pero ya no tienes la combinación menos A menos B o sea es un ejemplito sencillo pero eso vale en general con cualquier dimensión y cualquier regeneración que mires exactamente tenés tantas combinaciones como la dimensión o si querés también toda combinación es única ahora vamos al ejemplo donde no forman un C-Cock sí la conclusión es que sí forman un C-Cock ¿está bien? vayamos inmediatamente a un ejemplo donde no forman un C-Cock porque decir qué forman un C-Cock y qué no forman un C-Cock o sea decir qué no forman un C-Cock es tan útil como decir qué forman un C-Cock para entender sí, sí vayamos a ver un ejemplo donde no hacen un C-Cock y después lo completamos que tiene que ver con una pregunta que habían dicho por allá que me acuerdo si Fernando era Facundo le había preguntado y Camila le había quedado una duda entonces mostramos algo que no es un C-Cock y veamos cómo completarlo que va a la duda que tenían Facundo y Camila o sea voy rápido a esto porque decir que no es un C-Cock me parece que es tan claro o sea ayuda a aclarar tanto como decir que sí es un C-Cock o sea ver el contraejemplo aclarar muchísimo sean estos dos operadores en una base ¿está bien? no importa siquiera cuál es la base ¿está bien? estos no son de un programa que resolvimos son dos que me inventé recién entonces fíjense que si yo les pregunto ¿cuáles son las posibles combinaciones de resultados? los posibles resultados fíjense acá son A y B A y menos B menos A y B pero de nuevo hay un menos A y un B está dos veces el menos A y dos veces ¿está bien? o sea el A y B está asociado al fí 1 esta base el A menos B al fí 2 pero el menos A y B tienen un subespacio generado por dos vectores que son el fí 3 y el fí 4 ¿está bien? entonces comparen no va mucho el lugar para poder las dos cosas pero acá teníamos combinaciones A, B A menos B menos A y B cada una única cada una le correspondía un vector de la base y por lo tanto así formábamos el coche acá tenemos combinación A, B A menos B y ahora tenemos menos A y B y menos A, B esta está repetida y esta le corresponde el fí 3 el fí 4 y cualquier combinación lineal de fí 3 y fí 4 entonces si ustedes ahora miden A y B según cualquier estado si obtienen la combinación A minúscula B minúscula saben que están en fí 1 porque es el único estado compatible con haber obtenido esos resultados si obtienen A minúscula menos B minúscula saben que están en fí 2 porque es el único vector compatible con esos resultados pero si obtienen como resultado menos A y B no saben cuál de estos vectores están acá supóngase que su estado de fí es algún coeficiente por el fí 3 más otro coeficiente por el fí 1 más un coeficiente de gama por el fí 2 y sobre ese estado miden que obtienen la combinación A menos A y B bueno sobrevive solo al fí 3 acá porque estos dos no son compatibles con la combinación menos A y B pero si obtienen estado que es alfa fí 4 más beta fí 1 más gama fí 2 cuando miden la combinación menos A y B acá el estado final es fí 4 que es distinto a este exactamente en el caso que forman un seco tenés una relación a 1 1 a 1 entre combinaciones de resultados y vectores o sea cada combinación de resultados tiene asociado un único vector y viceversa ahora no pasa eso porque la combinación menos A y B tiene dos vectores distintos asociados entonces dos estados distintos al medir la combinación menos A y B te dan un resultado distinto después de la medición en este caso te va a fí 3 en este caso te va a fí 4 y claramente te puede salvar cualquier otro valor que sea combinación igual de fí 3 y fí 4 no, claro no importa cuántas veces midas A y B porque fíjate como A y B conmutan a su vez A conmuta consigo mismo si vos seguís midiendo A n veces el resultado no cambia nunca o sea una vez que vos midís A si volvés a medir A el resultado siempre es el mismo porque como proyectar sobre un autovalor un autovector no cambia el resultado de la medición entonces medir A una vez o n veces seguidas da lo mismo y agregar mediciones de B no cambia porque A y B conmutan justamente si no conmutan o sea agregar veces en el medio cambiaría todo pero como A y B conmutan medir una sola vez A y B da lo mismo que medir A, B, A, B, A, B, A, B porque conmutan y medir A, B, A n veces seguidas da lo mismo entonces queda claro porque esto no forma un secoc o sea acá está esta combinación repetida exactamente y con eso terminamos qué puedo agregar para completar el secoc no, sí la pregunta de Matías está perfecto que repito también hay cosas que habían preguntado antes Facundo y Camila o sea qué puedo agregar para formar un secoc estos dos conmutan pero no forman un secoc porque tengo un problema acá abajo entonces dejame agregar un observable que es no trivial pero después preguntamos por qué la respuesta a esta pregunta en cierto sentido siempre es trivial pero dejame agregar uno que no sea totalmente trivial sí suponete que agrego este observable acá que sea diagonal en la misma base que tenga la pinta C C C menos C porque fíjate si ahora miro las combinaciones de lambda A lambda B lambda C las combinaciones posibles son ABC A menos B C A menos B C y A menos B menos C y ahora las cuatro combinaciones son únicas ¿está bien? fíjense que lo que dice básicamente lo que pasa acá no importa en C porque acá ya la degeneración está rota o sea la degeneración en A A A está rota por B porque A este subespacio degenerado es A A y B acá rompe la degeneración ¿sí? A excelente sí es menos A más B ¿no? gracias gracias y este también es menos A más B entonces gracias ¿se entiende la idea? o sea en este subespacio A es degenerado y B me rompe la degeneración porque me hace que los resultados A en este subespacio estén definidos únicamente gracias a B en este subespacio la degeneración en A no está rota porque A es degenerado y B también es degenerado sí si acá estuvieses B menos B claro si acá estuvieses B menos B eso también rompería la degeneración y tendrías un C Exactamente parecería algo parecido a lo que pasaba antes en el el programa anterior sí, sí entonces ¿se entiende cómo me creé este C? justamente me creé un C que acá no importa porque esta combinación ya es única entonces no importa que le agrego C acá si mide otros observables no importa qué cosas agregue acá esto ya hace que esto sea único también porque aparecen acá y no aparecen acá esta combinación entonces como esto ya es único cualquier cosa que agregue acá no me cambia que acá la degeneración está completamente o sea el estado ya está determinado por A y B como el problema es esta región de acá lo que me metí acá es un operador que rompa la degeneración ahí y me haga esto único claro la idea es si querés armarte un C-C lo que tenés que hacer es agregar observables que te vayan rompiendo la degeneración en cada subespacio generado claro en cierto sentido sí vas agregando un observable que te va distinguiendo estados que no podías distinguir antes tu observable si mides ciertas propiedades pensá por ejemplo el momento angular del cuadrado si vos medís el momento angular del cuadrado no puedo distinguir si el momento angular es positivo o negativo entonces vos medís el momento angular del cuadrado tenés información sobre el estado pero no es información completa porque todavía hay propiedades que no podés distinguir como estar alineado o antelineado una dirección entonces no solo medís el momento angular del cuadrado sino que después medís una proyección del momento angular y ahí rompes la degeneración eso es básicamente lo que hace el átomo hidrógeno harías primero el cuadrado y después harás el Z claro o sea la idea es que una vez que mediste toda esta lista de propiedades en este caso ABC ya sabes cuál es el estado de forma única y segura y Carla si me da un poquito que pregunte le respondo a una vez que se va en el chat Carla preguntaba si puedo agregar tantos como quiera claro una vez que dos observables forman un C-Cock como tenías acá ahí ves ya formaron un C-Cock cualquier observable que agreguen y que comuta sigue siendo un C-Cock o sea dado un C-Cock agregar observables que comutan no hace que deje que sea un C-Cock lo interesante es que son C-Cock minimales en el sentido que son la menor cantidad posible observables entre ellos que que haces único ¿no? seguir agregando cosas no te aporta nada pero puedes hacerlo decime si, si de hecho repito el átomo hidrógeno si es eso claro el átomo hidrógeno tenés un operador que uno se ve recuadrado y ahí o sea repito de momento vamos a volver átomo hidrógeno no vamos a reducir átomo hidrógeno pero vamos a usarlo y ahí aclararé algunas cosas pero si se acuerdan átomo hidrógeno quiero usarlo como ejemplo para hacer algo físico pero ustedes cuando resolvían el átomo hidrógeno en física 4 repito probablemente no hablaban de C-Cock pero usaban 3 operadores H L cuadrado y LZ justamente lo que están haciendo es eso H es degenerado y por eso tenían el estado NLM por eso tenían con la energía esto el momento el lugar al cuadrado y esto es LZ justamente lo que están haciendo es rompiendo la degeneración H es degenerado L cuadrado conmuta con H y rompe cierta degeneración del H pero no toda como decía antes claramente medir el momento angular al cuadrado no te dice información sobre el momento angular de una proyección si es positiva o negativa entonces una variedad de LZ y ahora esto formó un C-Cock bien esa matriz que pone Matías también sería un C-Cock exactamente sí sí, sí esa matriz que pone Matías sería un C-Cock sí, sí y la pregunta de Graviel sí, creo que no lo escribí nunca explícito pero acá no es un C-Cock por este hecho de que esta combinación está repetida para I-B bien vale pregunta esa opción de Matías que claro ok si no te diste cuenta igual está todo bien porque la propuesta que pusiste es C-Cock porque Matías preguntó si podía poner un observable C de esta pinta está bien y preguntaba si esto formaba un C-Cock con el I-B de antes y después le preguntó si bueno probaba que esto es diagonal acá pero fíjate que por suerte tanto A como B son degenerados acá esto es la identidad por menos A y esto es la identidad por B así que esto va a conmutar y en particular vas a poder anonizarse porque si anonizarse acá A y B siguen siendo diagonales en ese bloque y por último obviamente tenemos preguntas pero digo por último cosas que voy a decir porque en un momento yo dije que era trivial romper la degeneración y hacer un C-Cock es medio trivial porque yo R-SC super degenerado a propósito porque esto es lo que pasa típicamente cuando uno agarra C-Cocks en la vida real no se inventa observables usa observables que tiene disponibles como el átomo hidrógeno uno usa observables físicos como el hamiltoniano en el momento angular pero si uno se puede inventar el observable que quiera yo puedo agarrar un observable y decir ah esto es uno, dos, tres, cuatro claro bueno esto es un C-Cock esto forma un C-Cock porque por sí mismo forma un C-Cock el sol es un C-Cock así que rompe la generación es una forma medio aburrida de hacerlo mucho más aburrida que hay que escribirse acá que es degenerado pero de hecho esto es lo mínimo que necesitas para romper ese C-Cock que no sea degenerado acá y el resto no importa pero sí si ustedes quieren escriben algo ya no degenerado y está bien rompieron la generación pero digamos es más importante entender por qué esta propuesta acá porque repito cuando uno está resolviendo un problema concreto hace este juego acá agarra algo degenerado busca otro observable que tenga sentido físico por ejemplo este es el hamiltiano es el momento angular del cuadro 2 bien me rompió la generación acá pero acá todavía no entonces agarro la Z y ahora sí ¿está bien? eso es perfecto con esto yo no tengo más nada para preguntarles por supuesto preguntas déjenme saber rápidamente así que se puede venir un comentario de qué voy a hacer yo el martes que viene voy a contar que ya había adelantado el de criptografía cuántica que es el 5 y algo del 4 de distinguibilidad de estados y ven que ese C-Cock está después de eso así que ustedes pueden hacer tranquilamente hasta el 8 pero el 4 y el 5 yo voy a contar cosas el martes voy a hacer una clase más de contarles cosas interesantes ¿está bien? o sea para mí el objetivo fundamental de la práctica es obviamente dar ejercicios para que puedan resolver los problemas pero me parece bien también la práctica a veces contar cosas más interesantes aun si se escapan un poco o están en el límite de lo que uno pretende que ustedes puedan hacer por su cuenta me parece que igual eso viene bien hacerlo cada tanto especialmente para ver cosas físicas interesantes y eso es lo que vamos a hacer el martes también vamos a mirar criptografía cuántica y distinguiría estas dos sí, sí ahora consulta libre de todo consulta por entregar ahora después o por escrito después como quieran